Música Hola señores de www.caquetanotijas.com El comandante del departamento de policía en Caquetá, el coronel T.R. Rivera Suescún pues precisamente dio a conocer el balance de las operaciones durante el fin de semana en los 16 municipios del departamento de Caquetá el cual deja a varias personas capturadas por diversos delitos Nuestra policía nacional continúa desarrollando todas las estrategias operativas y preventivas del plan choque fase 4 construyendo seguridad en el departamento de policía Caquetá con el fin de fortalecer la convivencia y seguridad ciudadana durante el fin de semana es así que se realizan 23 capturas, 19 de estas en flagrancia, 4 por orden judicial por los delitos de hurto agravado calificado, por hurto, por violencia intrafamiliar y lesiones personales de igual forma se logra la recuperación de una motocicleta y recuperar mercancía evaluada en 21 millones de pesos En Florencia, en la ciudad capital, se logra capturar a 11 personas en flagrancia por el delito de hurto las cuales a su vez fueron dejadas a disposición de la autoridad competente de igual forma se lograron recuperar celulares y dinero en efectivo En el municipio de San Vicente del Caguán se logra la recuperación de una motocicleta marca Honda 125 de color negro la cual fue allá en zona buscosa, dejada abandonada en la vía que conduce hacia Balsillas Esta motocicleta había sido hurtada en días anteriores en el municipio de San Vicente del Caguán De igual forma, gracias a la información suministrada por la red de participación ciudadana se logra en el municipio de Don Sello la captura de una persona de 27 años y la aprehensión de un menor de 17 años por el delito de hurto Estas personas habían ingresado a una vivienda que se encontraba abandonada hurtándose un televisor LED, elementos de aseo y dinero en efectivo Por otro lado, en el balance en materia de seguridad y convivencia en el marco de la feria Quina Grado B y ganadera que se realizó en el municipio de La Montanita estas fiestas se desarrollaron con un balance bastante positivo no tuvimos alteraciones al orden público ni a la seguridad ciudadana en el desarrollo de estas efectividades Felicitamos a toda la comunidad que hizo parte o que participó de estas fiestas por su excelente comportamiento El alto oficial también se refirió a un caso que se encuentra precisamente un video circulando por las redes sociales donde Don informados de la policía pues precisamente capturan a una persona en el barrio de la ciudad en la ciudad de Florencia Bueno, la Policía Nacional aperturará la correspondiente investigación disciplinaria con el fin de determinar la responsabilidad o no responsabilidad de nuestros uniformados Bueno, lo que informan nuestros uniformados es que atendiendo el llamado de la comunidad sobre una persona sospechosa al cual le ubican y al solicitar una requisa este reacciona en contra de los uniformados y a su vez los uniformados utilizan la fuerza para reducirlo y dejarlo a disposición por ataque a funcionario público De esta manera el coronel Tayy Rivera su es concomandante del departamento de policía en Caquetá pues da a conocer precisamente el balance de las operaciones en el departamento Soy Martín Informando para Caquetá Noticias Noticias destacadas La mejor opción Una Florencia incluyente Ese es mi alcalde Sí señor Por eso me decidí Sí Coco es la mejor opción Un hombre con experiencia Que traerá el cambio a mi región Ya llegó el cambio A mi Florencia Con más cultura Y educación Vote bien Luis Antonio Ruiz Ciceri Alcalde de Florencia Partido Político Alianza Verde